Mero Mildón, cabrón, ¿me oíste? Sí. Ahí vamos. Habla Oki. Habla Benny. Esta manía se hizo un hit de puta. Brr. Sí. Yeah. Meravisco, estás con lo mismo guayando el disco. En la bagata como dices tú, Mr. Marico. Sí. Llámame en regular, no en asterisco. Subo hasta Luquillo y te tiro el yari por el disco. Dale suave, que yo si los tumbo, el que sabe, sabe. Los ponches como César, al que toco, hago que se llave. Yo no quería hacer esto, aquí me mando pa' que grabe. ¿Qué se siente? Que hagas de arquillo del fader. Si Magregor es la UEFE, que tú estás hablando y me que trefe. Graba junto a mí y se escucha un cucarachero en la refe. Te pusimos a prueba y sacaste jefe. Mamame el bicho, tú y tu compañía, soy el coscú de tu jefe. Tú no sirves ni pa' escribirle a Arco, tú no viste. Y hasta el Meiri le puso que se quite. Mera, dime, estás sobrepeso y lo que te deprime. Es que todas siempre te dejan por tenerlo como un mime. Tú pa' ganarme estas apres y mala mía. Ya te rompí la cama con ella. Si puedes, compro otro matri. Aquí apretamos el gatillo con el cloche en el fordrap. Tú eres como el 25, yo sí pico uno en el draft. No romque compañía que estás a rato. Andas con él, coge galletas. Yo con él que pego el trap. Pensaste, cabrón, que esto se iba a acabar aquí, lambe bicho. Vamos a enseñarle a este cabrón a trapear también, lambe bicho. Lambe bicho, toma asiento. Tú sabes quién es, no sé ni pa' qué me presento. El de los ponches violentos, el que te va a enterrar debajo del pavimento. No esté roncando de calle si no eres nacido y criado en la cervecemento. ¿Cómo vas a darme si estás lento? Lo que es un baú no te meto y miento. Esto es de Carola Valleta. Te estamos esperando con Harry Lopeta. Él te pasa flighteta. Ven, baja pa' perry, dame la galleta. Que aquí cuando llegue el problema siempre le doy cara y yo no me escondo ni le huyo. No me estás a Franco ni a mi jefe, te pongo a vivir lo que esto le hizo al tuyo. Soy tú pa'itándote en la frente, un beso, un saludo a todos mis panas presos. Tú si estás pelado y hablando de eso, no va a darte los 500 pesos. Donde me vea resuelve que tengo un chuler como Murray en Denver. A ti lo que te muerde es que tu gata se puso en cuatro y le rompí los pembes. Vela por donde pisa, que también tengo a los del Yuki y el Loiza. Tú lo que das es risa, imagínate si te quitan la camisa. Te falta lo que a mí me sobra, tú no gastas ni cobras. No sé por qué en contra mi obra, se ha visto que tratan y nunca lo logran. Cabrón, tu tres pote no arranca, el rookie sentando todas las estrellas en la banca. La bestialidad como Yanka y tú tirándome con el flow de Ankar. Yo con la ruleta y tú no sales del terno, la cura que los tiene enfermos. Las maiz de tus novias no te quieren de yerno, por eso te pegan los cuernos. Don cabrón, hey, day. Viva. Mi Jovan, no me entendiste, cabrón. Mi Jovan, los que la llevamos en el trago y digan la gran puta. Habla Hoki, habla Benny. Estas manías así son hitos de puta. Oye, cabrón. No me estés hablando de ética ni de jodera. Ni quieren mezclar la calle y el hombre. Estos cabrones quieren hacer uno pa' la conveniencia. Y cágate en tu madre, tú. Jeje. Gran bebicho. La una... Estaba food. Arturo,誰. Ces governor... Estaba a taughtro. Exodi Schnee. Estaba a tu padre.